Un saludo cordial para todos, gracias por el apoyo y vamos a salir adelante como ciudad, como provincia y como país. Los proyectos importantes de las parroquias rurales van a estar de la mano en el tema de la agroindustria. Hay que trabajar mucho con las parroquias, muchas parroquias rurales que son nuestros tesoros. Un saludo para Ecuador, Londres, en la capital de Inglaterra. Un saludo para Ecuador, Londres, allá en el otro lado, en el océano Atlántico, a todos nuestros compatriotas. No, 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 en la dirección.